El idol Jungkook de BTS ha provocado una gran conmoción entre sus fans al revelar accidentalmente su cuenta secreta de TikTok. El carismático cantante compartió sin querer el enlace a un video de TikTok, exponiendo así su usuario Ian hasta el momento oculto al ARMY. Tras la sorpresa inicial, Jungkook lo tomó con humor y explicó que tenía esa cuenta solo para monitorear TikTok, no para subir videos propios. Con su ingenio característico, había elegido el nombre Ian y una foto de perfil discreta para pasar desapercibido. Hola a todos los amantes del entretenimiento bienvenidos a un nuevo video de estrellas en el radar. No te pierdas las últimas noticias explosivas sobre tus celebridades favoritas y entérate de todos los nuevos escándalos y revelaciones impactantes. Ingresa ya mismo a nuestra nueva página web, el link está en la descripción. Pero la perspicacia de sus fans era demasiado grande y rápidamente descubrieron que se trataba de una cuenta del Golden Magne. Ante lo inevitable, Jungkook decidió cambiar su username a su nombre real JK, aceptando con grasejo que su secreto había sido revelado. Este divertido episodio demuestra la cercanía de Jungkook con el ARMY. Pese a ser una superestrella global, el joven AIDEL nunca ha perdido su sencillez y sentido del humor. Sabe perfectamente cómo mantener esa conexión especial con sus fans. También revela su innata curiosidad por mantenerse actualizado en las redes sociales. Jungkook siempre está al tanto de las últimas tendencias para inspirarse en nuevos sonidos y conceptos artísticos. Esa mente creativa e inquietud por aprender es clave en su éxito. Ahora el ARMY está expectante por ver si Jungkook se decide finalmente hacer sus propios TikToks. Le encanta crear coreografías, así que sería muy divertido verle hacer challenges virales y duetos con sus compañeros de BTS. Ojalá pronto no sorprenda con videos de baile, doblajes, sketches cómicos o reaccionando a otros TikToks. Su natural carisma frente a la cámara haría que sus posts se volvieran virales en pocos minutos. Mientras tanto, seguro que ya está grabando a escondidas a los otros miembros para tener material nuevo que publicar. Imaginen a Jungkook haciendo zooms a los gestos de Jimin mientras ensaya coreografías. O a RM concentrado componiendo con la cara llena de fideos, captado por la cámara furtiva de Jungkook. Incluso podría hacer divertidos sketches tipo día en la vida de BTS documentando las locuras que ocurren tras bastidores. O retos de baile con J-Hope, su compañero favorito para este tipo de cosas. Quizás incluso se anime a mostrar su faceta más artística haciendo videos de proceso creativo mientras pinta, toca la guitarra o compone alguna nueva melodía. Y por supuesto no pueden faltar los TikToks con los miembros de TXT, Enipen y Les Serafim, los grupos más jóvenes de HYB a los que Jungkook adora apoyar como su zumbae que es. También sería muy tierno ver videos suyos con Bam, su adorado perrito. El ARMY se derretiría con clips de Jungkook enseñándole trucos, jugando en el parque o dándole de comer. Contenido garantizado para volverse viral. Jungkook tiene tanto talento que podría revolucionar TikTok si se lo propone. Y hasta hacer colaboraciones con otros creadores surcoreanos de contenido que ahora mismo están de moda. Su naturalidad y carisma ante la cámara conquistarían a toda la generación Z en esa plataforma. Y su influencia global alcanzaría nuevas cotas, expandiendo el poderoso mensaje de BTS. Este episodio demuestra que, por muy famoso que sea, Jungkook sigue siendo un joven humilde y cercano que disfruta conectando con sus fans. Ojalá pronto nos sorprenda activando su lado más creativo e informal en TikTok. Si como sea, el ARMY siempre estará ahí para apoyarle incondicionalmente, ya sea en los escenarios o en las redes sociales. Jungkook tiene un talento ilimitado y la capacidad de brillar en cualquier formato que se proponga. Iluminará TikTok como solo él sabe hacerlo. Recuerda comentar de dónde eres para saludarte en el próximo video. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún episodio de estrellas en el radar y estar al tanto de todas las novedades sobre los famosos del mundo. Nos vemos en la próxima. Gracias.